Párteme la mano para saber a dónde entregarlo al terminar. Allá al fondo tenemos varios hermanos. El día de hoy, así sentaditos como estamos, quiero agradecer a Dios que comenzamos la semana de nuestro 42 aniversario. Y quiero darle gracias a usted por tomarnos en cuenta en su horario y congregarse en una iglesia como esta. Sabemos que tienen muchas opciones, pero Dios nos trajo a todos a este lugar con un propósito. Era crecer y ser fortalecidos en su palabra. Si eso se lo vamos a regalar al Señor, se lo damos de corazón. Agradezco a nuestra junta directiva, al equipo de pastores, al equipo de trabajo, a los servidores, a los colaboradores, por darnos el privilegio de tratar de dirigir una organización tan bendecida como es el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel. Hace 24 años que estoy con ustedes, este próximo año será el año número 25. Y a través de nuestro ministerio hablo de todo el equipo. Esta visión se expandió. Era un gozo el día de ayer recibir la noticia que ya tenemos un campus, una iglesia que ha comprado su propiedad, ni siquiera fueron a alquilar en Las Vegas, Nevada. Y mando un fortísimo aplauso, si me ayuda, hasta Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Amigos, diciéndoles muchas gracias. Los pastores que están aquí creciendo, tenga la tenacidad y la determinación de nunca cambiar lo que se nos ha enseñado. El amor por Dios, el amor por las almas, el amor por el propio. Oremos así. Padre, te damos gracias por estos 42 años. Te damos gracias por la visión de nuestro pastor general y fundador que realizó todo lo que tú pusiste en su corazón. El día de hoy, quiero darte gracias por esta tu congregación, por estas tus ovejas. Escogiste, Señor, para plantar en una iglesia como esta. Suplicando, Señor, que puedan ellos echar raíces en este lugar y ser de bendición a muchos otros, a sus familias, a sus amigos, a sus empresas. Hoy, Domingo de Ramos, celebramos tu entrada triunfal a nuestra vida y todas las bendiciones y beneficios que trajo esto a nosotros. Padre, recibe toda adoración y toda alabanza de lo más profundo de nuestro corazón porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Estoy leyendo del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 en adelante. Amigos y hermanos, la llegada de Jesús a nuestra vida, trae mucho más que el perdón de pecado. La celebración mayor que nosotros tenemos ahora, es que Él hizo de nosotros personas nuevas, hizo de nosotros familias nuevas, hizo de nosotros nuevas criaturas, pero Dios a través de Cristo hizo mucho más que eso. En otra de las lecturas del Evangelio de Marcos, un Evangelio corto, puedes ir conmigo, un Evangelio corto, el Evangelio de Marcos, tiene aproximadamente 11 mil palabras nada más. El Evangelio de Marcos fue escrito en el año 50 después de Cristo. El Evangelio de Marcos se le atribuye a Marcos, que lleva el mismo nombre. El Evangelio de Marcos, no pone mucho énfasis en las palabras de Jesús, sino en las acciones de Jesús, y en la cruz, que es el único camino para llegar a la glorificación en el Padre. En el Evangelio de Marcos, vemos como la gente celebraba algo que ignoraba. Y muchos de nosotros ahora, sin querer queriendo, adoramos, sin querer queriendo, asistimos, sin querer queriendo, servimos, y no nos damos cuenta de todos, diga conmigo, de todos los beneficios que trae adorar al Señor. Cuando Jesús llega a ese lugar, y mire qué lindo que está prediciendo lo que iba a suceder, le hablaba del animalito, le hablaba de esto, lo que activa la presencia de Dios en la vida de todo hombre, se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. El primer tipo de obediencia, es la obediencia al llamado de Dios. En este caso, Jesús le decía a tus discípulos, vayan y hagan como yo les digo. A muchos de nosotros nos está yendo mal, no por ser cristiano, nos está yendo mal, no por estar adorando al Señor, nos está yendo mal, porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Cristo. El perdón, en la vida diaria, es el primer paso, para ver la gloria de Dios. La Biblia dice, airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchos de nosotros queremos ser perdonados por Dios, pero andamos una libreta de cosas, que no le perdonamos a nadie. Estamos jóvenes y adultos, sentados en esta hora, y dicen, yo a mi mujer no le perdono esto, yo a mi papá no le perdono lo otro, yo a fulano nunca se la voy a perdonar. Amigo y hermano al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de perdonar. El primer paso para ver la gloria de Dios en tu vida, es el perdón. Al salir esta tarde, después a tomar los alimentos, y a departir con la familia, en el cumpleaños, en la reunión de la tarde, o si vas a volver a la casa del Señor, por favor asegúrate de no venir con rencor en tu vida, porque la Biblia dice, que si traes una ofrenda con rencor, mejor no la traigas. Vete de regreso a tu casa, y perdona a esa persona, y cuando te haya perdonado, entonces te atrofenda al Señor. La alabanza que Dios escucha, es la alabanza de aquellos corazones que perdonan. Una persona que no perdona, es una persona que se curte. Una persona que no perdona, es una persona que no avanza. Yo le doy gracias a Dios, porque en el mentoreo que pude tener, con mis compañeros, y aún en mi casa, hablo en mi familia, nosotros podemos estar peleando el día de hoy, y nos agarramos de los pelos el día de hoy, y nos decimos, ¿de qué vamos a morir el día de hoy? Pero mañana, mañana es otra cuenta, hermano. ¿Cuántos años llevas dominado por ese resentimiento? ¿Cuántas buenas reuniones te has perdido? Por ese resentimiento. ¿Cuántos cumpleaños más te vas a perder? Por ese resentimiento. Y estás acusando a Dios de cosas que Dios no ha hecho. Estás acusando a la vida de cosas que no te han hecho, porque dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. El problema que nosotros tuvimos, es nuestra vida de pecado. Pero amigos y hermanos, Dios ya nos ha hecho libre de la vida de pecado, ¿por qué insistes en andar jalando, en andar llevando, en andar portando, aquellas cosas que no te benefician? ¿Quién te puede dar perdón? Es la entrada triunfal. La gente celebraba algo que no entendía. Y era el perdón de nuestros pecados. Yo tengo favores que he recibido de personas que nunca se los voy a poder pagar. Estaba en la universidad, una de las tantas que pudimos estar por ahí tratando de sacar una carrera, y una de las materias que me dio, pero me dio duro, fue matemática 3. Porque ni la 1 entendí, imagínese usted. Y en mi proceso de graduación, ya estaba llevándolo, usted sabe que le dan 3 strikes, 3 veces puede llevar la matemática, y después de eso que Dios lo bendiga. Yo recuerdo que llegué donde mi docente, que era una mujer, ya avanzada en edad, y le dije, maestra, yo traté. Pero sinceramente, mis papás son así. Porque siempre el hombre le echa culpa a todo el mundo. Yo vine a las clases, yo presenté mis trabajos, yo hice los exámenes, pero no sé qué pasa que no puede. Yo solo veía que la mujer tenía, en su mano, un bolígrafo, porque antes no era digital, como lo es todo ahora, que el hombre digita y manda las notas, y usted lo imprime. Antes lo escribía, lo firmaba y lo sellaba. Y mientras hablaba, le puse la cara de mi pobre angelito. Mientras deslizaba un billete de AVEIN, no, tampoco. Maestra, yo no puedo. López Bertrán, no se preocupe, me dijo. Todo va a estar bien. ¿Cómo a qué hora? Le dije yo. Y yo me fui en fe. No me graduaba, no me graduaba si no pasaba la materia. No me graduaba, no me permitían, porque era requisito para otra materia. Y el día que fue a traer las notas, recibo la boleta. No crean que me puso día la mujer, si no es dunda, tampoco, vea. 6.2 me puso. Todavía siento raspadito. No, no, no. Raspadito. 24 años más tarde, uno de mis pastores estrellas cometió graves errores. Graves errores. Y cuando cayeron los correos y cayeron todas las pruebas y cayeron todo lo que la gente, porque la gente para chambrear es rápida. Ay, no le voy a pedir un favor que tarda 15 días, pero para el chambre, ya te diste cuenta que hicieron un puente en los chorros, ¿saben? Y de dónde, con las motos Harley que se robaron, ¿saben? Y vino el pastor y entró a la oficina acompañado del supervisor con esa actitud. Pastor me dijo, yo sé que la regué. Me acordé de mi maestro. Yo predico, me dijo, yo me preocupo, yo trabajo, pero en medio de todas estas cosas, pastor, descuidé mi vida espiritual y al descuidar mi vida espiritual, se despertó la carne que hay en mí y me comencé a meter en un negocio, me metí en otro negocio y de repente, pastor, no tenía por dónde agarrar, pero estoy aquí para decirle que yo traté, pastor, y si este es el día que me van a quitar esa obra, pues yo la entrego sin ningún problema y mi equipo de trabajo ya lo sabe y estoy aquí. Entonces estaba el momento donde Dios te prueba si verdaderamente has tenido un cambio de corazón. Y usted con la responsabilidad ahora de tratar de manejar esta institución y decir, pero es que si lo dejo me arruina y si lo quito también me arruina. Señor, dame sabiduría. Una cosa le voy a decir, amigos y hermanos, Dios es un Dios grande en misericordia. El día que Él vino, al salón y la gloria. le dije, no voy a hablar yo, que hable la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Vete y no peguen más. Aquí nos vemos la otra semana. Pasaron ocho días y este hombre llegó. ¿Qué tal? Me dijo, ya venía transformado. El día que vino, venía todo escuarranchado y él venía a renunciar. Él venía que le dieran ya la cartita de finiquito y que nos va y se acabó el problema. Así venía de escuarranchado. El día que volvió, vino de traje, vino con la Biblia en la mano, vino con un libro en la otra, vino con un billete de asigno, tampoco igual que la mano. Vino. Porque lo que Dios visita lo transforma. Amigos, hermanos, en la entrada triunfada la gente estaba esperando a un tipo en un caballo blanco haciendo un gran relajo que iba a venir a darle palo a todos los... No, 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 no. No. Jesús vino en humildad. Y tras él venía una serie de bendiciones que muchos de nosotros aún no disfrutamos porque no hemos pasado la primera etapa. El prerequisito para disfrutar la bendición de Dios se llama perdón. ¿Cuántos años llevas sin hablar con tus hijos por errores que sí cometieron? ¿Cuántos años llevas o llevamos tratando a nuestras parejas como que fuesen nuestros esclavos? Han habido problemas en todas las familias pero también en todas las familias Dios ha dado una salida. Amigos y hermanos llega Jesús hace la entrada triunfal después va por ahí el día va a ver usted la lectura y entra al templo y hace un gran relajo y le dice a la gente ¡Ey! ¡No se equivoquen! ¡Han convertido mi casa en cueva de ladrones! ¡Esto no es lo que yo quiero! ¡Mi casa, casa de...! ¡Mi casa, casa de...! Oración será llamada. Y después viene todo lo que va a suceder en esta semana la Semana Mayor y la Crucifixión y el Sábado que nosotros equivocamente llamamos Sábado de Gloria y luego el Domingo de Resurrección y cuando el Señor resucita y comienza a decir por ahí resulta que los que habían estado con Él habían perdido la motivación se les había olvidado que Dios los había transformado se les había olvidado que resucitaría se les había olvidado que les encomendó una misión y de repente dice el Evangelio que leímos hoy en el capítulo 14 más adelante que llegó Jesús y estaban todos sentados a la mesa menos uno que se había volcado y estaban todos tristes la falta de perdón entristece el corazón de todo amigo ¿no ha notado usted la cantidad de accidentes de tránsito que hay en El Salvador el día de hoy? pareciera que aquí dos cosas fallaron o le están dando licencias a quien no sabe manejar o le están vendiendo alcohol a personas que no se lo deben de vender perdieron la vida unos muchachos un hijo de un pastor de Lima en un accidente a por Ilopango otro camión que dice que siempre lo mismo cuento que los frenos le fallaron no, 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 no la gente está consumiendo alcohol ¿pero de qué están huyendo? de la falta de perdón porque el que nada debe la obediencia en Dios te trae al perdón y el perdón te trae escucha bien que aquí vamos entrando al derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida cuando el Espíritu Santo se derrame en la vida de alguien si eso se lo va a regalar se lo va a regalar de corazón ¿sabe qué dice? y recibiréis poder aquí vamos ya aquí vamos entrando ya en la materia y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y vamos allá en Hechos de los Apóstoles y me seréis testigos en Judea en Samaria y hasta lo último en la tierra pero yo no puedo tener el poder si no tengo la obediencia no puedo tener el poder si no tengo el perdón pero cuando tengo la obediencia y el poder el Espíritu se derrama ¿y qué hace el Espíritu de Dios? esta es una oración en esta iglesia Señor Jesús te damos gracias por el día bendice a los que vienen bendice a los que van en el nombre de ¿qué decimos? ¿y el Espíritu Santo? Dios mío dice uno super ¿y el Espíritu Santo? Cristo del huerto ¿y el Espíritu Santo? todos hemos desarrollado una amistad para con Dios todos podemos afirmar como el Evangelio que nadie llega al Padre si no es por Cristo amén ¿y el Espíritu Santo? el Espíritu Santo no es la fuerza que se manifiesta cuando hay humo aquí el Espíritu Santo no es una sensación que llega a mi vida cuando la alabanza está tronadora el Espíritu Santo no fluye cuando el predicador se quita el saco y lo tira a la gente voy a decir algo que tal vez me va a causar problemas pero me vale el Espíritu Santo no juega a hablar italiano chao chao más 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 el Espíritu Santo no es sal el Espíritu Santo es Dios y dice la palabra que Él habita en el corazón de aquellos que le temen le hago la pregunta y le hago la observación porque usted y yo estamos bien perdidos en el rol del Espíritu Santo y por eso estamos flaqueando y nosotros como Iglesia Bautista hemos permitido que los que no lo son es una cadena es una rama no estoy criticando aunque sí nos han robado lo que el Espíritu Santo es y creemos que el Espíritu Santo pertenece a los pentecostales el Espíritu Santo pertenece a los hijos de Dios no a los pentecostales y dice la palabra del Señor que llegó como paracleto como abogado pero por favor póngame atención de donde vengo la entrada triunfal la gente le pone esto bendito el que viene no sabían no sabían que es lo que venía y cuando la palabra dice recibiréis poder no te estoy hablando poder para empujar un carro poder creador poder curativo poder restaurador poder transformador de ese poder habla pero el poder del Espíritu Santo no es para andarlo tirando como que es agua es para cambiar uno ese es el poder del Espíritu Santo no es para andar diciendo chimpum pan tortillas papas no son negociantes del Evangelio que muchas veces te vengan hasta cobrar para poder predicarte y se lo voy a hacer y se lo voy a hacer una cosa con 50 años de edad y con 24 años de estar parado aquí mi padre ha traído una cantidad de pastores que yo ya no los puedo traer porque no les puedo pagar lo que me piden cuando vienen los artistas aquí los artistas que nosotros son artistas los artistas que yo puedo traer aquí son los que nosotros podemos pagar sus ofrendas yo como pastor jamás voy a dejar de darle comer a la gente por tener un payaso aquí arriba no lo voy a hacer pastor que van a hacer para esta campaña nada pastor y van a estar de campaña aquí hay culto todos los días todas las semanas todos los años desde hace 42 años 14 reuniones a la semana hoy no van a hacer nada especial no van a hacer nada especial para Semana Santa lo que siempre hacemos predicar y ganar alma siempre pero que vamos a traer nosotros algo creyendo no hermano si se lo va a regalar déselo de corazón pero quiero que me entienda el propósito de la iglesia en primer lugar después de la obediencia viene el perdón y después del perdón viene el derramamiento y con el derramamiento viene la primera etapa del Espíritu yo lo estoy tratando de no es que sea así estoy tratando de compartir algo con usted el Espíritu Santo es maestro lindo el Espíritu Santo es tan lindo para enseñar que lo simplifica todo les he contado que yo tenía esos problemas con la matemática me ponían los problemas en el texto yo tengo un problema no sé algún día algún psicólogo o psiquiatra me va a evaluar a evaluar cuando mi cerebro sea donado a la ciencia en el zoológico nacional pegado al último que murió hace como 15 días pero usted a mí me pone el problema y yo hago el problema mental esta es la respuesta no sé si alguien me entiende si di el bicho vos copión sos pero usted no tiene o sea usted sabe ok agarra aquí me dice cuánto es el tanto porcentaje de tanto hágalo de grande a chiqui si el 10% de 100 son 10 ¿cuánto es el 5? 5 ¿y cuánto es el 2.5? 2.50 ¿me entiende lo que le digo? es bien fácil si usted lo ve así pero mi maestro decía no López Bertrán enséñeme el procedimiento ¿y qué le decía yo? aquí está hágame una radiografía estoy tratando de ilustrar que el Espíritu Santo es maestro y es tan lindo él que simplifica todo ay yo que no entiendo el cristianismo aquí te lo dejo amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo eso es todo no hay que complicarse si se lo va a regalar déselo de corazón el Espíritu Santo es maestro primero dije viene la obediencia después de la obediencia viene el perdón después del perdón se activa el Espíritu Santo en ti y luego el Espíritu Santo te comienza a enseñar te enseña como hablar te enseña como caminar te enseña como perdonar te enseña como predicar te enseña como orar porque él es maestro no es una fuerza oculta que se queda aquí es algo que lleva dentro todos los días no puedes descuidar tu comunión con el Espíritu Santo no es una sensación es una persona si lo puedo decir así que tiene voluntad que tiene sentido que tiene propósito amigo y hermano yo sé que hay mujeres que me van a entender que se sienten muy seguras cuando caminan con su esposo o con su novio porque cuando el muchachito les toma de la mano y las hace sentir seguras y todo el rollo usted va caminando confiada el Espíritu Santo dice la palabra que nos prometió y dijo no os dejaré huérfago ¿me puedes explicar como dices tú ay pastor yo me siento sola esta mujer marido quiere ¿sola de dónde mi amor? es tan lindo él que dice que al que no puede él le enseña y dice la palabra que él el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre ¿quién intercede por nosotros? el Espíritu Santo entonces ¿dónde está la pila de andar diciendo jerigónza a usted? los gemidos indecibles ¿de quién son? ¿suyos o del Espíritu Santo? pero hoy hay cursos para aprender a hablar en lengua yo no me meto en el colegio hermana Pati es la encargada del colegio si me meto en el seminario y estoy muy orgulloso de la labor que están haciendo ellos ayer hubo una conferencia maravillosa un conversatorio los orígenes del cristianismo cuatro teólogos maravillosos está colgada en Facebook puede verla por favor maravilloso lo que hicieron yo quedé bien aprendido ahí no quedó duda hablaron de los concilios hablaron de cuando hicieron la Biblia de esta onda y cuando pusieron esto lo otro ese es el Espíritu Santo cuando vas caminando y te le quedas viendo a la mujer del prójimo el Espíritu Santo te dice esa no es la tuya aunque la tuya es más fea dice que el me convence de pecado eso dice la Biblia que el me convence de pecado usted le puede llamar conciencia cristiana la Biblia le llama el Espíritu Santo esto va a parecer risible porque sé que la iglesia no cree en esto quizás creen que solo se manifiesta aquí en estas cosas no, no, no el está con usted siempre vas a comer sabes que te causa reflujo el comer mucho picante y mucho café y muchas cosas cuando comes ay me lo como no me lo como ay me va a caer mal pero aquí va ese mente salvadoreño la última torre ay no importa no me cierra la falda mami anda hule anda un gancho le va a poner la falda pero se la traga hasta en esos momentos tan insignificantes el te enseña el camino a seguir el es maestro muchos de nosotros hoy queridos estamos tomando muy malas decisiones porque no escuchamos al maestro estamos caminando extremadamente lejos de Dios porque creemos que estamos lejos de la iglesia esto es contraproducente en cuanto a números pero usted puede estar lejos de la iglesia y bien cerca de Dios porque gente que está en la iglesia está bien lejos de Dios la biblia dice si me quiere acompañar en un texto para poner base a lo que estamos tratando de compartir el día de hoy en Juan 14 26 Juan 14 26 evangelio de Juan 14 26 hemos hablado que lo que activa en nosotros al espíritu de Dios es la obediencia la segunda etapa es el perdón y luego cuando hemos perdonado en su primera manifestación si lo puedo llamar de esa forma él se manifiesta como maestro el maestro no complica el maestro simplifica quiero que lo repita conmigo el maestro no complica el maestro simplifica si usted es un docente usted es un facilitador del aprendizaje no es una persona que le complica al muchacho les he dicho repetidas veces en este púlpito que esos docentes que dicen mi materia no la pasa a nadie entonces para que la da para amado no la de y no se lo digo porque me lo contaron porque Dios me permitió sacar una maestría en docencia universitaria escalafonada me encanta enseñar me encanta porque porque facilitarle el camino hermano a mi me enseñaron a como hacer los nudos de la corbata hace bien un nudo ay es bien difícil vos verás que yuca es a mi nunca me salía viera yo lo hacía de una forma y me salía para otra fíjate que el otro día casi me ahogo y no me lo puedo eso no es un maestro hermano un maestro dice vení ponete la corbata vale le vas a hacer uno para acá vale uno para acá otro para allá otro para allá dos dólares para el maestro dos dólares para el maestro ahí va ahí está el maestro es un facilitador y te lo voy a decir de otra forma iglesia sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros estaríamos barking at the wrong door ladrando a la puerta equivocada creemos que es por obra pero no es por obra para que nadie ay mire yo traje flores hoy a la iglesia yo traje tal cosa yo fui a servir estaríamos ladrando a la puerta equivocada barking at the wrong door no 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 es ahí no no es así pero vamos al texto dice la palabra si me acompaña en Juan 14 26 por favor pero pero el que dice ok el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi o en mi nombre les enseñará todo y les recordará mire que lindo es el ay pastor pero es que yo yo no lo siento yo no lo oigo yo no lo tengo Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen y por qué siguen la voz y por qué obedecen porque conocen la voz del Señor entonces que pasó porque usted ha sentido la distancia con el Espíritu porque siente que siempre comete errores ay yo siempre hago lo malo yo siempre me equivoco probablemente es porque no ha sido obediente número uno y el número dos porque no ha perdonado entonces el Espíritu sobre usted no se ha derramado y no le está enseñando el camino usted quiere hacerlo en sus propias fuerzas amigos hermanos cuando nosotros comenzamos proyectos siempre oramos como equipo Padre acompáñanos Padre acompáñanos comprar edificios escrituración de terrenos hacer por esto hacer por lo otro Señor siempre estamos nerviosos confiando en el Señor la actividad del 20 de septiembre mire que mes estamos ya estamos empujando el 20 de septiembre confiando en el Señor y sabe quien trae fortaleza en los momentos de flaqueza el Espíritu de Dios dice la Biblia si lo quiere leer conmigo una vez más si me lo pone en la pantalla por favor estoy citando el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26 y dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará ¿cuántas? todas las cosas y además de eso coma y os recordará todo lo que yo yo como tenía problemas de memorización entonces si usted me va a entender me tomaba la molestia de escribir todo en papelitos pequeños por si se me olvidaba uno lo metía en el bolígrafo otro lo andaba en el calcetín otro en la bolsa del pantalón y cuando el Maestro pasaba yo dudaba amén pero a mí el Espíritu Santo nunca me ha hablado que no tenés una Biblia en la mano ahí está pero hay gente que lo tiene como me pasa a mí perdóname que me ponga ejemplo que es el burro mayor que compra un aparato de sonido en la casa lo instala y no lo puede hacer funcionar y usted le pega usted como que su hijo que se activa el mono no ahí dice que hay que hacer dice paso número uno desembale el aparato paso número dos conecte los clavos de los parlantes o los cables paso número tres si es bluetooth sintonice que esté tal volado paso número cuatro denle un segundo para programar paso número cinco súbele el volumen ay mira a ver como funciona mira a ver exacto la persona que obedece la persona que perdona y la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo funciona pero donde nos perdimos que hemos visto el Espíritu Santo simplemente como una sensación que se queda en la iglesia que no va conmigo que no camina conmigo que no duerme conmigo que no se levanta conmigo que no está en mis negocios que no está en mis relaciones el Espíritu Santo es Dios y es una de las tres personas que nosotros llamamos Trinidad y tiene una función maravillosa en tu vida no solamente es de guiarte al Padre sino de recordarte las cosas que te dijo y que nos dijo el Padre la paga del pecado es muerte pero también nos dijo la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces el Espíritu Santo después de Maestro me llena de esperanza me llena de esperanza hay hombres hay hombres que en algún momento estuvieron enamorados hoy en la casa bueno solo vemos dos y aquel ya se va a colgar con la pasión uno cuando es necio que le quiere caer a la cipota que es soltero mire y cree que nosotros podríamos ser novios entonces la niña así muy amable dice fíjate que no vamos a querer entonces usted le dice no pues si yo le doy fiado ahí se lo anota en la libreta mi amor y cree que podemos ser novios no es que fíjese que a mi me gusta fulano no pues si si yo sé que te gusta pero porque no has probado esto es chocobanano amén ya cuando probé de este tipo ya vas a ver no que mire y la mujer no y no y no al rato uno que ha pasado por esta etapa yo sé que ustedes no porque todo es un bien bonito le dice una vez cuando ya está topando al muro mire y del uno al cien que probabilidades habrían que tal vez allá en la otra vida en la otra vida usted me haga caso y la bicha no haya que decir se siente comprometida dice vaya pues un punto dos grosera bayunca amén diga conmigo esperanza aquí viene lo que el espíritu nos dice mientras hay vida bueno el espíritu santo no solo te enseña te da esperanza te da esperanza cada día trae su propio afán luego dice la palabra por nada estéis afanosos que te vas a poner que vas a comer que no has visto los aves que no has visto los animalitos del campo que no has visto la flor tranquilo cada día pero él me da esperanza y una de las cosas que yo veo domingo a domingo y mis compañeros no me dejan mentir digo el otro domingo va a ser mejor 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 el otro y a veces que estoy llorando digo el otro domingo va a ser mejor el otro domingo va a ser mejor pero yo no vine aquí tal vez a cumplir lo que yo quisiera sino obedecer como comenzamos diciendo lo que el espíritu quiere a mí me encanta la gente positiva ¿cuántos dicen amén? ay que mal está la cosa si ya se van dice la gente está hablando el gobierno ay que incertidumbre la que tenemos solo son 5 años hermano yo detesto los vuelos largos me desespero yo no puedo estar quieto hermano tengo que estar haciendo algo yo tenía que haber salido para Corea el lunes pasado por lo de las viglias que estamos haciendo y hablé con mi hermana patria y dije hermana tú me puedes hacer el favor de cubrirme en esta responsabilidad para no toparme con los diputados en China que te saquen los memes a vos chino a mí a mí devuélvanlo a robar vaya ella como es bien animosa es bien alegre vaya me dijo ¿y qué tengo que hacer? encaramate en el avión le dije ¿y cuántas horas son? me dijo 18 hora que llegué viva le dije por la presurización ahorita viene volando por el Salvador aterrizar esta noche yo me desespero no me puedo estar quieto siento que la vida se me acaba el Espíritu Santo cuando no hay para donde agarrar siempre nos da una la vida eso es el Espíritu Santo no solo es maestro no solamente es positivo y te anima sino que nos da una salida siempre nos dice por donde caminar siempre nos guía como tengo que ser amigos y hermanos yo quiero que en esta mañana te vayas a casa convencido que ya esa sensación que te hablan no es una sensación es una persona que está dentro de ti que Dios te la asignó que no te va a dejar huérfano ya vamos a hacer textito más adelante pero que tiene una función especial específica él quiere enseñarte él quiere darte esperanza y quiere darte una salida ay hermanos que difícil es amar las cosas del mundo y que las cosas del mundo no nos permitan amar a Dios ¿cuántos de nosotros no hemos podido atravesar la puerta de una iglesia o atravesar la puerta de la fe porque estamos aferrados a las cosas del mundo muchos a la belleza otros al dinero otros a la fama otros a la fortuna pero no podemos estamos aferrados que difícil es amar las cosas del mundo porque no podemos así amar a Dios entonces el Espíritu Santo nos da una salida ¿y qué hace él? nos presenta las ventajas de creer en Cristo ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? el apóstol Pablo super ultra teólogo todas sus cartas y misiles todos dijo lo tengo todo por basura por amor de Cristo estaba platicando esta mañana un compañero de trabajo le asesinaron a su hija y en medio de culto y culto tuvimos que arreglar para mandarle no solamente un pastor sino para comprar una caja para hacer un sepelio para hacer estas cosas que son las cosas que yo les vengo mencionando a las 9 de la mañana cuando agarran a un criminal borracho que choca contra una patrulla que está marcado con una pandilla la gente se pone como que fuera ay no hay que tener cuidado miren hermano ahí vamos a discrepar usted y yo hasta que tope no no puede ser que los malos tengan más derechos que los buenos nos sacan de nuestras casas nos sacan de nuestras colonias extorsionan nuestras empresas arruinan a nuestros hijos arruinan a nuestras hijas y usted está diciendo que no le pegue un coscorrón eso y más eso no es cristiano déjeme a mi tranquilo usted haga lo que usted tenga que hacer y si los defiende es porque sus hijos andan en eso la mujer vino desesperada hoy se vienen asesinaron hay que enterrarlo yo siempre he dicho que cuando llega al cielo si Dios me lo permite yo le voy a hacer una pregunta al Señor quizás no sea necesario pero si la tengo anotada y me gustaría hacérsela y a Dios ¿por qué escogiste a la muerte como fin de la vida del hombre? ¿por qué no fue como Moisés? ¿por qué no fue como carro de Israel y su gente de a caballo el manto nos ha quedado para partir el Jordán ¿por qué no nos llevas así en una nube de fuego? y creo que la respuesta me la va a dar el día que yo pueda ver esto ausentes en el cuerpo algo va a haber ahí algo va a haber ahí si eso es para Dios el amo de corazón pero si se lo quisiera preguntar porque en esta semana santa nuestro compañero de trabajo va a tener que estar llorando porque le quitaron y le privaron la vida a su hijo como miles de nosotros que se han ido para Estados Unidos que no son personas malas pero no pueden seguir viviendo acá pero el Espíritu Santo siempre te da una salida ¿sabes por qué te la da? porque la Biblia le llama a él el Consolador o sea que el óleo que va a caer sobre ti la medicina que va a caer sobre ti supera al dolor que esté sufriendo en cualquier momento pero es que usted lo está diciendo porque no lo ha vivido usted lo está diciendo hermano no me critique a mí yo le pido que primero obedezca que luego perdone que luego deje que le guíe que le enseñe una salida y luego experimentar el consuelo de Dios por esa puerta entró nuestro pastor fundador en una caja de madera el día que estuvo por acá obedecimos como él nos dijo testimonios de la funeraria para el cementerio en ese lado estaba su cuerpo y su foto y lo más duro para mí después de tenerlo como papá por tantos años después de tenerlo como pastor y como jefe no olvidar ese momento donde mis hermanos menores venían al frente venían acá a pesar de tener un relajo familiar horroroso que todavía no termina y decir señor ¿y ahora qué? todos vamos a pasar por ahí yo le estoy temo a que se preparen su papito su circo todos vamos a morir todos vamos a morir que señor dame dame un consuelo dame llename ese vacío uno que se la lleve de fuerte nunca quiere aceptar que se deprime y llora y de repente cuando voy viajando esto va a sonar tonto lo que voy a decir me encuentro a pedazos de mi papá por todos lados y terminan las prédicas como fue hace 15 días en Virginia y hay una familia como con 3 nietos hola pastor le queríamos saludar y dice que su papá nos debía 30 pesos ay pastor piensa que le queríamos saludar y nos podemos tomar una foto con usted si ay sentimos mucho de su papá nosotros nos convertimos en el ministerio de él y estos son mis nietos también son cristianos la niña es medio peperecha pero está cambiando y ahí va o sea wow y de repente se va para Canadá y los muchachos que van sirviendo en el avión y buena gente y todo el mundo el capitán y la madre el pastor me dijo el taber me dijo que me convirtió en un sermón de su papá y de repente va al centro a vender un celular de esos que si hay en las manos de otro y el que está reparando el celular que cambia pantallas y clona los chips y tal hey que tal pastor como está mire puchica sintiéndole su papá pero me convertí con un sermón de él que bruto yo que bruto yo llorando sobre leche derramada porque después que el Espíritu Santo te consuela el Espíritu Santo te muestra los frutos de todo tu proceso amigo y hermano en este domingo derramo la gente decía aleluya que viene no sabían ni de que estaban hablando se dieron cuenta hasta que murió resucitó y cuando resucitó que no creyeron dijo hey cálmense no lo voy a dejar huérfanos estará con ustedes y por ustedes el Espíritu Santo de Dios quien les va a decir que hacer y les va a revelar como hacerlo y les va a revelar donde hacerlo amigos y hermanos el Espíritu Santo es mucho más que una sensación el Espíritu Santo es Dios el que tiene celebraba algo que desconocía te aplaudían ponían ramas ponían sus ropas sin terminar de entender la gran bendición que era la entrega triunfada hemos hablado Señor que para poder activar el Espíritu Santo de Dios en mi vida primero es la obediencia amigo la obediencia al llamado de Dios para poder ser perdonado por Él para poder ser enseñado por Él para poder ser guiado por Él para poder ser motivado por Él para que por Él puedas ver tu fruto estás acá sin Cristo si nunca le has invitado a ser Señor y Salvador de tu vida ven a Él es un buen día semana mayor le llamamos los religiosos una semana preciosa donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo los consejeros y las consejeras invitan los amigos y nosotros cantamos y decimos no hay lugar no hay lugar más alto cántelo conmigo más grande que sal a tus pies que sal a tus pies no hay lugar más alto más grande que sal a tus pies y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré mostrado a sus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo tenemos un fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe voy a pedir que me busque en la pantalla para irnos a casa Romanos 8 26 y 27 prestele atención a este detalle que es maravilloso es tan lindo el Señor que se activa a través de la obediencia a través del perdón luego nos enseña luego nos motiva luego nos redargulle nos da una salida pero Romanos capítulo 8 26 y 27 vea lo que dice la pantalla y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra cuántos dan gracias a Dios por ello pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros una vez más ¿quién hace los gemidos? así que dejémonos de pantallas y dejémonos de jerigonzas y hablemos las cosas como son Señor no sé si estoy pidiendo lo que me conviene pero guíame tú a la verdad Señor no sé si este es el trabajo que me conviene yo lo quiero pero guíame tú a la verdad Señor no sé si esta es la pareja que me conviene pero guíame tú a la verdad Él es maestro Él es fiel nos da la salida nos redargulle y nos guía si recibes estas palabras hoy levanta tu mano yo quiero orar por tu vida Padre gracias te doy por esta mañana por el privilegio de predicar en esta iglesia y seguir un legado que comenzaste en 1976 Él diga de hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos que no hemos sido obedientes a tu llamado porque no hemos perdonado a los que nos ofenden y por esa razón tu espíritu no se manifiesta en nosotros para enseñarnos para motivarnos para guiarnos para darnos la salida y para interceder por nosotros el día de hoy en este domingo de Ramos pido Señor que cada uno de nosotros pueda desarrollar una amistad pura sencilla sensata con tu Espíritu Santo por favor llévanos en el hueco de tu mano porque no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús Amén y Amén muchas felicidades actividades durante todos los días de la semana tenemos una mañana alegre con los estudiantes de teología en los parqueos de la iglesia los